A la la la, a la la, pen pen, pen 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 El ibelebe, el ibelebe, el ibelebe la bala Nania Aja Truco tu que sabes trucos Así le dijo a su tía Se le acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres tú ¡Ay! A la la la, a la la, a la la Pen pen, pen 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 El ibelebe, el ibelebe, el ibelebe la bala Nania Aja Truco tu que sabes trucos Así le dijo a su tía Se le acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay Dios! Un sabio que estaba oyendo Es un sabio bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres tú Truco tu, cu tu, cu tu, cu tu, cu tu, cu tu No es el más truco que eres tú ¡Ay está la velja, perico, bríncala tú! No es el más truco que eres tú Yo traigo tu un go moderno pa' trucos tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú Tu, tu, cu, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, cu, tu, cu, tu No es el más truco que eres tú Dice ahí Sente cada luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos ¡Ajá! Ven, ven, que eres tú Sabará, 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 sabará Vale, va, que eres tú No es el más truco que eres Ven a bailar la rumba de trucos tú, mamá No es el más truco que eres Cuido que allá viene la rumba con Juan Calalú No es el más truco que eres tú Eh, prende la vela y apaga la luz No es el más truco que eres Ave María que me dice que se fue para la guerra mamru No es el más truco que eres tú Cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, cu, tu No es el más truco que eres tú Eh, para que bailes ti perro y vaciles tú No es el más truco que eres tú Eh, 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 ah, pa' que bailes tú Ven, 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 vacílalo tú Siento un bombón, mamita, me estás llamando a gozar Para gozar candela, Carmela, te voy a dar No te me salgas pa' afuera, vacilando Es que tú te pareces a fumachumaco Ya se va A la la la, a la la Pen, 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 pen El ibele, el ibele, el ibele, vela, bala Nadia